Estamos presos en la libre sin cumplir una condena Una máscara vale más que una cadena Alguien dijo la vida es buena aunque la nevera no esté llena El señor nos acompaña en la última cena Amén Nuestro afán no se limita Seguimos pensando en likes cuando alguien un corazón necesita La muerte llega sin cita Subimos videos cuando alguien ya no puede recibir visitas Una hija duerme con su madre Muerte en su casa Ni hueco pa' tanto muerte Un saludo es una amenaza Tiempo donde la mentira es verdad Y la verdad se hace mentira Lo que es real es que la tierra respira De su depredador Y estamos sintiendo su ira Todo el mal que hemos sembrado Con un chota se nos vira Aunque esto ha sido premeditado Estudiado y planificado Quien hubiera pensado Que sin tener cadena estamos encadenados Los animales libres y nosotros encerrados Hey Más listos gobiernos son una plaga En esta guerra biológica y civil es quien paga En teoría sin ejército hay una guerra fría Donde al final del día una potencia quiere liderar la economía Soy culpable porque veo a la indefensa y me hago el ciego No soy mudo pero callo lo que pienso Hacía falta una vacuna para el corazón Hacía falta una vacuna humildad para el corazón altivo Que ironía que la tierra en pausa Yo me siento más vivo Yo me siento más vivo menos redes Más escribo me describo como el mejor reggaetonero y rap Pero vivo bendecido Hace tiempo no le daba las gracias a Dios por mi salud Gracias que no han venido los negritos a llevarme en un ataúd Es que a veces el humor nos relaja A veces uno quisiera que hasta bailara el muerto en su caja Que no se pelea la sonrisa, la alegría y la esperanza De la tragedia que siempre nace una enseñanza El dinero compra todo lo material No compra la salud mental, emocional ni espiritual Baby, le dije un sabio y un necio Hay cosas en la vida que no tienen precio Lucho entre la ansiedad y la paciencia Trato de sacar lo positivo de esta mala experiencia Lo digo pa' crear conciencia, pa' estar la audiencia Porque hace mucho deje tener competencia Cuando quiera se cobia a los 19 Un asesino como el COVID-19 Juegan a Australia, también a Amazonas Terremoto por toda la zona Quienes reaccionan la sed de poder Nunca va a saciar a la persona El hombre quería ser rey Ahora tiene su corona Ahora tiene su corona Ahora tiene su corona Ahora tiene su corona Gracias por ver el video